Siento que mi vida terminó Hoy que tú te alejas de mi amor Qué vacío siento el corazón Porque nada calma este dolor Como una novela nuestro amor Un final feliz que no llegó Mi estrella, mi cielo se nubló La luz de mi vida se apagó No te vayas vida por favor No podré vivir ya sin tu amor Clávame un puñal si es que te vas Mi respiración lenta es por tu adiós Sabes que no vivo sin tu amor Como una novela nuestro amor Un final feliz que no llegó Mi estrella, mi cielo se nubló La luz de mi vida se apagó No te vayas vida por favor No podré vivir ya sin tu amor Clávame un puñal si es que te vas Mi respiración lenta es por tu adiós Sabes que no vivo sin tu amor No te vayas vida por favor No te vayas vida por favor Gracias.